Y por último tenemos suma y resta de unidades de medida de pie. Por ejemplo, ¿cómo sumo? Dos horas. 45 minutos. Y 33 segundos con una hora. 26 minutos. 42 segundos. Primero sumo. Sumo normal. 3, 2, 5, 3, 4, 7. Con segundo. Este número no es un número de tiempo. ¿Por qué? Más de 60 segundos son un minuto. Y más de 60 minutos son una hora. Entonces tengo que reducir y agrupar. 75 segundos. Cojo 60 segundos, que es un minuto, y lo resto. Y lo sumo aquí. Entonces serían 15 segundos. 72 minutos y 3 horas. Pero me sigo quedando con que aquí tengo más de 60. Entonces lo hago lo mismo. Lo agrupo. resto una hora en 60 minutos, que es un minuto. Entonces generalmente son 4 horas, 12 minutos y 15 segundos. Esa es una cosa. Luego está la resta. Y la resta es así. Tres horas. Tres horas. 25 minutos. 14 segundos menos una hora. 43 minutos. 27 segundos. Yo no puedo resta. 27 menos 14, porque este es mayor. Entonces lo que hago es coger un minuto, duparle y ponerla aquí. Tres horas. 24 minutos. 64 segundos. Y aquí, este número también es más pequeño que este. Así que tengo que hacer lo mismo. Tres horas. O una hora. Y la pongo como 60 minutos. Y ahora que los números de arriba son mayores que los de abajo. Luego resta. Una hora. 41 minutos. Para el... Ya puedes hacer todo lo que se desee.